Hoy nos hemos venido a Gijón y estamos en el barrio de La Camocha. El barrio de La Camocha está en el sur de Gijón, en la zona sur de Gijón. Es un barrio muy bonito, rodeado de zona verde y en un entorno rural. En concreto tenemos al fondo el Pico del Sol y estamos en una zona que era el antiguo barrio minero. Había antiguas minas, las minas de La Camocha. Pero ahora se ha convertido en uno de los barrios más famosos y más solicitados de Gijón por estar en un entorno verde rural, por tener muchísimos equipamientos y porque además tener muy buena comunicación. En concreto tenemos la línea 16 de bus que nos lleva desde esta zona hasta el centro de Gijón y hasta Cabueñes. Y lo que hoy quiero presentaros es un piso muy interesante. Estamos hablando de una planta primera, no tiene ascensor, es un edificio antiguo pero está muy bonito reformado y con muchísimas posibilidades. Y si me acompañáis, vamos a verlo. Bueno, pues estamos aquí, que es la calle Picadores, que es donde vamos a ver el piso que os comento. Mira, en esta zona de aquí tenemos lo que es el centro del pueblo, donde están todos los supermercados, farmacias, centro de salud, la conexión con el bus y lo que vamos a ver es en concreto en este edificio. Es el piso que vamos a ver. Bueno, como veis, estas son todo construcciones no muy altas, de dos alturas, como mucho de tres. Es una zona, una calle muy abierta, con zona de aparcamiento, con bastante zona de aparcamiento porque aunque la vivienda no tenga garaje, pues hay una zona importante para aparcar. Y siempre, bueno, hay sitio. Como veis, estamos la una del mediodía y bueno, hay bastantes plazas. Y lo que vamos a ver, como os comento, es en este portal, es en este edificio de aquí. Es un primero, tiene otra vivienda debajo y solamente, bueno, pues son cuatro vecinos. Es una comunidad muy pequeñita, está muy bien y paga muy poco de comunidad, aunque sean cuatro vecinos, nada más. Bueno, ya veis, ahora mismo está dando el sol, es una zona muy abierta, muy luminosa. Y vamos a acercaros porque quiero que veáis cómo es el portal y cómo son las escaleras. Vamos a subir hasta la primera planta. Ya os comento que es un primero sin ascensor, pero que está muy bien. Bueno, aquí veis las plazas que hay libres de aparcamiento. Y este sería el portal. Bueno, es una puerta de aluminio. El portal está muy bien. Bien, tiene estas escaleritas, subimos, bien, este sería el entresuelo, lo que es el bajo. Y ya veis que con muy pocas escaleras, bueno, esta zona es una zona muy luminosa, con tabés, de cristal, accedemos a lo que es la entrada a la vivienda, que es esta. Y que vamos a ver ahora. Bueno, pues ya estamos dentro de la vivienda. Esto es un pequeño hall. Aquí tenemos la cocina, que es una pieza muy buena. Es una cocina cuadradita, muy grande, con zona de comedor. Aquí tenemos la zona de almacenamiento, donde hay también una meseta para, bueno, trabajar. Aquí tenemos una ventana, una ventana muy buena. Esto también es la zona de meseta, el fregadero, la vitrocerámica. Y esto es toda la panorámica de la cocina. Como veis es muy luminosa, porque en esta zona tenemos el sol por la mañana, bueno, es una zona orientada a noroeste, por la mañana, pero luego por la tarde tenemos el sol a esta zona de aquí, que es donde están uno, dos dormitorios y una salita que veremos ahora. Bueno, quiero que veáis el detalle de la ventana. Las ventanas están completamente nuevas, son unas ventanas de PVC con doble cristal. Están muy bien, recién puestas. Y esta es la calle donde estuvimos. Allí tenemos el centro. Y todo esto es lo que os comentaba antes de la zona de aparcamiento, que está muy bien. Es una calle ancha, muy luminosa. Los edificios, bueno, no son edificios muy altos, son edificios de dos alturas. Bueno, pues aquí vamos al dormitorio principal. Como veis, la casa está muy bien cuidada. Quizás a lo mejor habría que ponerle, bueno, pues un suelo de tarima. Pero lo que son puertas, lo que son ventanas, lo que es la cocina, está muy bien. Es un piso que está para entrar. Esto sería el dormitorio principal. Que es un dormitorio muy luminoso, con los techos muy altos, como veis. Y además, tanto los dos dormitorios como la salita dan esta parte posterior, que es orientación mediodía. Bueno, esto es una zona muy abierta, muy bonita, donde hay unos huertos. Allí, como os comenté antes, está el pico del sol. Estamos en un entorno, pues natural, verde. Todas estas puertecitas son las carboneras. Este piso le corresponde una de ellas. Además, estas ventanas, bueno, tienen esto, que es una mosquitera, que está muy bien. Porque, bueno, como estamos en un entorno rural, pues está muy bien para los mosquitos. Ahí tenemos el armario, la cama. Es una habitación que está bastante bien de tamaño. Aquí volvemos a acceder a la cocina. Bueno, aquí no os comenté que hay una despensa para guardar, pues, cubo, la escoba, lo que es la aspiradora. Aquí tenemos el segundo dormitorio, también muy luminoso, bastante amplio. Bueno, aquí tenemos la bici, porque como estamos en una zona en la que podemos hacer un circuito, tenemos un paseo, tanto peatonal como para ir en bicicleta hasta Gijón, hasta la playa, al centro. Bueno, pues, es muy cómodo. Esto está muy bien, porque aquí está el tendedero, que seca la ropa muy bien, porque ya veis, se le está dando el sol. Y este sería el segundo dormitorio. Y ahora quiero que veáis la salita. Bueno, este sería el hall de entrada, por donde vinimos, por donde entramos. Y esto es la salita. La salita, bueno, es un hueco un poco más pequeñito, pero está muy bien, porque hace su función. Aquí tenemos el sofá, que es un sofá muy bueno de tres plazas, la zona de televisión. Pero bueno, como veis, todos los huecos, bueno, tienen los techos muy altos, las ventanas son muy grandes, entra muchísima luz. Es una zona muy tranquila, muy bonita. Y por último, vamos a ver el cuarto de baño. Bueno, como veis, el piso es un piso cuadradito. Está muy bien distribuido y además está muy bien aprovechado. El cuarto de baño está muy bien, porque tenemos aquí la ducha, lavado, tenemos el bidé inodoro, aquí está la lavadora. Y además tenemos ventana, también queda el exterior. Muy bien. Bueno, pues este es el piso que os presento hoy. Voy a despedir este vídeo hoy desde este parque tan ideal, que lo tenemos a tan solo unos metros de la vivienda. Como veis, esta vivienda va a salir con un precio fantástico. Es ideal como inversión o si quieres venir a vivir a una zona que está muy bien y, como os comentaba, muy bien comunicada, por muy poco dinero. La vivienda está perfecta, simplemente hay que hacerle cuatro cositas y ya está para vivir. Bueno, pues si quieres venir a verla, simplemente tienes que llamarnos, ponte en contacto con nosotros. Tienes nuestro teléfono de contacto y redes sociales al final del vídeo. Pero si además quieres estar al tanto de todo lo que publicamos, simplemente tienes que suscribirte a nuestro canal. Gracias.